¿Cuánto por descubrir? Siente que cualquier contacto con este aire hará dejar de ser la misma de antes Siente pero sin saberlo que cualquier contacto con este aire le cercena y va asfixiando su candor Juega a ser solo un ángel Pero cómo desplegar sus alas Pero cómo no esconder sus frágiles alas Y el aire quema o tal vez viena Pero siempre duele sin somblar muy fuerte Si el susurro ajeno es sentido como un grito ensordecedor Cubre con cristal su luz Observa y descubre Siente que cualquier contacto con este aire